El gran propósito de esta política es contribuir a la salud y bienestar de la población a través de la incorporación en el sistema de salud de medicina complementaria y prácticas de bienestar de la salud de calidad, seguridad y eficacia, fortaleciendo la equidad y acceso universal a la salud. Estas terapias son parte de nuevos paradigmas de la salud que sostienen una visión integral del ser humano que incluye el contexto ecológico, el contexto social, el contexto biológico, mental, espiritual, aportando así un acompañamiento amoroso, importante es la palabra cuando hablamos de salud, un acompañamiento amoroso en la sanación de la enfermedad o el dolor o cultivando la salud, no solamente para atender la ausencia de la salud. Yo quiero aquí también felicitar a los equipos que desde hace muchísimos años, ya no solo en esta experiencia personal, sino que en muchos otros lugares del país donde están instaladas estas prácticas y este ejercicio de esta medicina complementaria. Yo creo que este es un gran día, me parece que el sistema de salud se fortalece y el objetivo que todos perseguimos de dar una mejor atención y mayor bienestar a nuestra población se acerca un poquito más con esta política. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.